El Ministro de Salud de la Provincia del Chubut, Adrián Pizzi, estuvo en Comodoro Rivadavia cumpliendo actividades en diferentes sectores de nuestra ciudad. Es la tercera vez que yo vengo en el transcurso de los últimos 10 meses para sobre todo analizar el tema recurso humano y las necesidades. Hay un equipo de rayos muy pronto a llegar, que creo que era una de las necesidades más sentidas del lugar y analizando también recursos humanos, estructuras, funcionamiento y las cosas que se plantean. El periférico del barrio Jorge Ñuberi, estuvimos con la coordinadora y con el equipo de salud en un centro de salud que tiene también algunos problemas estructurales, particularmente tenían un problema ellos con la caldera, la cual ya en el día de hoy se estaba gestionando la orden de pago para que en los próximos 30 días ese equipo pueda trabajar. Y no solo esto de atender esta situación particular y sensible para este equipo, sino el reconocimiento también a un centro de salud que ha certificado como centro de salud amigo de la madre y el niño, cuestión que tiene que ver con fortalecer todo lo que es el mecanismo de atención materno-infantil que tiene una connotación preventiva y desde la política sanitaria muy importante. Así que, por supuesto, recorrimos el centro de salud, vimos algunas cositas que faltaban, algunas cuestiones estructurales que hacen el mantenimiento del centro de salud, pero fundamentalmente reconocer a ese equipo de trabajo que trabaja con una comunidad muy grande y que se ha encaminado atrás de un objetivo que era el de esto, de certificar esta iniciativa y que de alguna manera lo ha logrado, el reconocimiento a su coordinadora, la doctora Hurtado. Bueno, hemos estado ahí reunidos con ellos. Para nosotros siempre también es enriquecedor tomar contacto con el primer nivel de atención y poner en valor algo que para nosotros es muy sensible y que muchas veces porque la coyuntura nos come no podemos estar.